No te vayas a venir, te prometo que se lo voy a decir. No te vayas a venir, te prometo que se lo voy a decir. No te vayas a venir, te prometo que se lo voy a decir. No te vayas a venir, te prometo que se lo voy a decir. No te vayas a venir, te prometo que se lo voy a decir. No te vayas a venir, te prometo que se lo voy a decir. No te vayas a venir, te prometo que se lo voy a decir. No te vayas a venir, te prometo que se lo voy a decir. No te vayas a venir, te prometo que se lo voy a decir. No te vayas a venir, te prometo que se lo voy a decir. No te vayas a venir, te prometo que os va a decir. Distan de mis cosas Acompañé, voy de brazo con ¡Lotra! ¡¿Qué me hace bien?! ¡Yo lo sabía! Este mundo de todo el mundo me fijaría Y quedé siluoso por ti, me moriría Y no me envías Por adelantarte ¡Ohhh! ¡Amargate! ¡Oye! ¡Llevere! Y a esa otra Que a ti se volte bien Que no se atrevan Que se va Que en un día hay dos Es imposible que haya un censo ¡Llevere! ¡Lo debe hacerte que no tengo toda tu mierda! ¡Te estás pasando! ¡Aquí no te lo sabías! ¡Aunque me fuera yo! ¡Te lo quiero! ¡Te estás pasando! ¡Mucho cuidado! ¡Tengo un fuego! ¡Estás pasando! ¡Se descubra que por favor nos está matando! ¡Tú y que mis ojos nos están reclutando! ¡Tú y que mis ojos nos están reclutando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!